A la secuencia del coronavirus queda cancelado el Gran Bremen de Argentina. Se quedaron siglos de sus eventos que se han vuelto ya una tradición. Las autoridades anuncian que se cancela la fecha de MotoGP, que se disputa cada año en el circuito de Temas de Lido Hondo, en la provincia de Santiago de Este. El Gran Bremen de Argentina, que debería disputarse el próximo 20 de noviembre, fue cancelado en el calendario de la temporada 2020, de la máxima categoría. A mundiales a raíz de la situación sanitaria que está pasando en el mundo del coronavirus, las autoridades descartaron ya que se encuentran trabajando para devolver el evento para el 2021. Además, se confirma una nueva carrera en Europa. El calendario solo quedará con 15 carreras en esta temporada 2020. Y por culpa de la pandemia, queda cancelada oficialmente la carrera en Argentina. Un evento que se correa desde el año 2014. El circuito Temas de Río Hondo, que miles de personas iban a ver. Tal en los países de Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Bolivia y Paraguay, entre otros. Todos latinos. Y donde el último evento que se corrió, el ganador fue el Maramaques. Donde se coronó campeón el dicho circuito. Y pasando en otras noticias. Aparece que el hombro derecho del campeón va en muy buena condición. Al menos, eso aparece después de ver la foto que publicó en su Instagram. En lo que vemos, la hinchazón, al menos del lado de la cicatriz. Una semana después de su intento de correr en Jerez. La lesión no está mucho mejor. Es evidente como el desapareció de gran parte del entorno morado. Que se podría ver junto a la cicatriz. El plan de Marques es regresar a la pista el próximo fin de semana. En el Gran Premio de Bernal. Para el que ya está confirmado su participación en las redes de prensa que dio este jueves. Eso implica que su estado físico está bastante mejor. Y que va a poder hacer todos los entrenamientos con normalidad. Después de perder dos carreras. Su gran rival del título es Fabio Catarrano. A su mano dos poles consecutivas. El francés se la ha puesto en China al campeón.